El año pasado durante la WWDC, Apple reveló un nuevo modelo de iMac pensado para los más exigentes, llamado simplemente iMac Pro. Y sí, este es probablemente el único producto de Apple que merece dicho nombre, pues es, en toda regla, una poderosa computadora, cuyo precio, a pesar de empezar en los mil dólares, realmente no está tan alejado de lo que costaría una PC con especificaciones similares. Eso sin contar el plus que le da Apple a todos los productos en el tema de diseño, el cual, por cierto, es idéntico al de los otros iMac con una sola diferencia, el color. Sí, como puedes ver, el iMac Pro posee una tonalidad obscura, la cual se refleja incluso en los accesorios incluidos, como lo son el ratón y el teclado. En un principio, Apple mantuvo como exclusivos los accesorios negros, únicamente para los que compraran el iMac Pro. Afortunadamente ya no es el caso, pues ese teclado ya se puede adquirir individualmente en la tienda oficial de la manzana, aunque tener ese color le aumenta un poco el precio. Al final tenemos un teclado con un diseño exquisito, pero con un precio más acorde a los productos de Apple. Bueno, tú te preguntarás por qué te estoy contando todo esto. Pues bueno, resulta que si a ti te gustó su diseño y quieres un teclado como el de la iMac Pro, no necesariamente tienes que pagar el precio que pide Apple. Hoy te voy a presentar una alternativa de nuestros amigos de Ajax. Este es el modelo AK 3.3, que no solamente tiene un enorme parecido físico, sino también promete una calidad a la altura de Apple. ¿Será verdad? Bueno, pues si tú quieres averiguarlo, entonces quédate conmigo, porque yo soy el crítico de la tecnología y tú estás en una nueva reseña. Mientras vemos escenas del unboxing, te comento que ese teclado está disponible en varios colores, aunque si tu objetivo es tener accesorios parecidos a los de Apple, te alegrarás saber que incluyen los tonos gris y gris oscuro. Por su parte de la caja puedes ver que muestra el color claro, pero no te preocupes, adentro viene el oscuro. Algo que quiero hacer notar es que este no es el primer teclado de Ajax que yo diseño. Como ves, esta empresa está especializada en teclados mecánicos para gamer, como los que has visto en mi canal. Sin embargo, este es el AK 3.3, un producto más enfocado al público general o de oficina, ambientes donde es más importante ser práctico, inalámbrico, muy silencioso y no tanto la precisión y comunidad que te ofrece un equipo gamer. Este teclado es compatible con varias plataformas, es recargable, inalámbrico vía Bluetooth y cuenta con 105 teclas. Dentro de la caja nos encontraremos con el cable micro USB para recargar su batería, la cual por cierto es de 350 mAh. También nos encontraremos con la garantía del producto y un manual de instrucciones, el cual solo vale la pena leer por una función muy interesante de la cual ya hablaremos más adelante. Como sea, este es el AK 3.3. Como verás el parecido con el teclado de la Mac Pro es sorprendente, pero a diferencia de otros teclados que son clones de este estilo, la calidad de construcción sobresale positivamente desde la primera vez que lo tocas. De hecho yo esperaba algo plasticoso y corriente, pero dado que la base es de metal real, incluso pesa más de lo que aparenta, lo cual es un punto bastante positivo al momento de usarlo. El diseño obviamente cumple con las líneas minimalistas de la Apple moderna, y la distribución de las teclas es inglés internacional, así que recuerda cambiar el idioma de entrada de texto en los ajustes del dispositivo donde los vayas a ocupar. Las teclas especiales están marcadas para funcionar tanto en modo PC o Windows, o bien en modo Mac para obviamente una Mac. Recuerda poner correctamente el modo. Como tip, si tú la vas a utilizar en Android, utiliza el modo Windows, ese funciona sin problemas. Por la puerta trasera solo tendremos las gomas para que nos rayen en la superficie, y lo lateral es un pequeño interruptor para encender o apagar el teclado, así como el puerto de recarga vía micro USB. Para emparejar el teclado simplemente lo encendemos y luego presionamos la tecla de función, más alguna de las tres teclas con el logotipo de Bluetooth. En un momento explicaré por qué tiene tres, pero en cuanto presiones esta combinación, la luz indicadora empezará a parpadear, en ese momento ya podrás emparejarlo con cualquier dispositivo. El mecanismo que tienen esas teclas es del tipo tijeras, el cual es sumamente silencioso y da una sensación muy similar al de escribir en una laptop, razón por la que ese teclado es particularmente recomendable para escuelas u oficinas, donde no es tan buena idea utilizar un teclado mecánico gamer debido al ruido que se genera. Las teclas multimedia funcionaron correctamente en Windows, y aunque es un teclado compacto, la verdad es que no me sentí destringido o incómodo al momento de trabajar con él. Sin duda es una experiencia muy diferente a las que estoy acostumbrado, tanto en mi oficina como en mi casa. Pese a que el diseño claramente está inspirado en Apple, el fabricante le ha dado también a este teclado un toque adicional que me terminó gustando bastante, el cual es la inclusión de las luces indicadoras, las cuales te dicen si tienes activo el blog numérico o las mayúsculas. Quizá este es un detalle que no muchos van a apreciar, pero personalmente me agrada que lo incluyeran, ya que además es muy discreto y no se ve fuera de lugar con el tono del diseño minimalista de este teclado. Ok, pasemos a las pruebas. Como ya es tradición en mi canal, cambio mi teclado principal para obligarme a mí mismo a probar de verdad el AK 3.3 por unas semanas durante mi día a día. Como ves, yo soy fan de los teclados mecánicos para gamer, así que este va a ser un gran cambio para mí, pero para dar más autenticidad a mi experiencia, también voy a creatirar mi mouse y mi mousepad gamer. De inmediato puedes notar que este teclado es muy compacto pese a tener las 105 teclas, y para completar el setup pondré el ratón de Xiaomi por su diseño minimalista, aunque si tú quieres armar un setup, te comento que Aya también tiene en su catálogo varios ratones inalámbricos que combinarían mucho mejor con este teclado. En fin, como notarás mi escritorio se ve mucho más espacioso y limpio, aunque ciertamente extraño el juego de luces de colores. Sin embargo, con el pasar de los días la verdad termina acostumbrándome bastante bien, de hecho he escrito varios de mis guiones con este teclado, incluyendo este. Desde luego he probado programas de edición multimedia y navegación cotidiana, en todos los casos la verdad me sentí muy cómodo, aunque tuve que reajustar la fuerza con la que normalmente yo tecleo, pues se necesita mucho menos que con un teclado mecánico. Admito que me tomo un par de días adaptarme, pero luego de eso ya no tuve quejas mayores, bueno quizás solamente una, que es la duración de la batería, la cual tan solo fue de dos semanas, aunque aclaro que lo utilice sin apagarlo en ningún momento. Si lo comparamos con mi viejo teclado inalámbrico, este aguanta varios meses con un par de baterías económicas, dándole exactamente el mismo uso. El AK 3.3 tiene la ventaja de ser recargable, y para ser justo se carga al 100% en cosa de un par de horas, aunque debo decir que no se puede utilizar mientras se está recargando, así que al final es un punto que dejo abierto a tu criterio. En fin, ¿se acuerdan de esas tres extrañas teclas con el símbolo de Bluetooth? Bueno, pues resulta que otro de los extras de ese teclado de A-Jazz es el hecho de poder emparejarlo con hasta tres dispositivos diferentes y poder intercambiar el usarlo de uno a otro con relativa facilidad. Para entender esto mejor les tengo esta demostración, donde ya he emparejado previamente el teclado con esos tres teléfonos que cada uno utiliza un sistema operativo diferente. En la tecla de Bluetooth 1 tengo a mi confiable Lumia 950, y como ves puedo escribir normalmente, pero si ahora cambio al modo Bluetooth 2, voy a estar escribiendo en mi Moto G sin necesidad de emparejarlo nuevamente, el cambio como puedes notar es instantáneo. Y si ahora utilizo el modo Bluetooth número 3, puedo utilizarlo en mi iPhone sin ningún problema y en cualquier momento puedo moverme de un dispositivo a otro según lo vaya necesitando, con tan solo oprimir la combinación de función más cualquiera de los tres Bluetooth. Bien que si esta función no sea 100% necesaria para muchos usuarios, pero siendo que este es un producto pensado para la oficina, la verdad es que en ese ambiente si existen varias situaciones donde se le puede sacar provecho a esta función, además de que no afecte en absoluto el comportamiento general del dispositivo. Como mencioné, este teclado es muy diferente a lo que yo acostumbro a usar, pero sinceramente no puedo encontrar excusas como para no poder utilizarlo en mi día a día, incluso en juegos no ofrece una experiencia tan mala, aun y cuando este no es un producto pensado para el mercado gamer. Aquí es donde se nota que A-Jazz es una marca con experiencia en ese sector. Y bueno, con esto terminamos el video del día de hoy, quiero agradecer a nuestros amigos de Banggood.com por habernos enviado esta unidad de diseña, el enlace de compra estará desde luego en la descripción de este video, y sobra decir que este producto va totalmente recomendado. En fin, nos vemos en el siguiente video, que será de un tema completamente diferente. ¡Gracias!